De verduras y de... Gracias a los mercados populares podemos tener una mejor alimentación, acceder a productos mucho más frescos y de mejor calidad. Es casi una obligación de nosotros conocer el de nuestra ciudad. En este caso, la Vega Central. Los inicios del mercado central de la Vega datan desde la época colonial, cuando en el sector La Chimba se reunían campesinos a ofrecer sus productos. Ya en el siglo XIX, la zona se llamaba La Vega, La Vega de Mapocha. Lo que encontramos antes de llegar a la Vega Central es el mercado de La Veguita. O le dicen La Veguita. El mercado de La Vega Central en Santiago de México. de Chile, es una feria popular donde se comercializan principalmente frutas y verduras, pero la realidad es que puedes encontrar de todo. No solo ofrece una variedad de sabores, colores, sino también un patrimonio gastronómico único que cuentan las historias y las bondades de la tierra del país sureño. Y sí, ese soy yo, el del sombrero llanero. El edificio fue inaugurado el 15 de septiembre de 1972 y el 15 de junio de 1984 fue declarado monumento histórico, reconociendo la importancia de la edificación. Así que, no solamente vendrás a hacer mercado, estarás también conociendo una parte importante de la cultura y la gastronomía de Santiago de Chile. Ah, y si te lo preguntabas, pues sí, todo esto lo estoy leyendo de Wikipedia. 4 por 1.290. Dilo. 4 por 1.290. Como a él me gustan estas de tornillitos, son las que me compro siempre de tornillitos. ¿Cuántas compras? 8. ¿Cuatro? ¿Otra dama? Sí. Que yo compro así mucho con la boda. Juli, ey, que agarre larga. Dos largas y dos puertas. Primero 10.000 pesos. En la parte de atrás de la vega es donde hay una sección que es más de frutas y verduras. Así que vamos a primero a la parte de atrás, probamos frutas y verduras. Y después nos venimos acá, a la primera zona que es donde encontramos más carnes y cosas así. Así que vamos. Este es uno de los lugares más románticos donde pueden traer a su novia a la primera cita. De los agridulces, de la comida. Aquí, ya saben. Primera cita aquí en el Mercado de las Vegas. No tenemos plato. Julián, ¿dónde venden plato? De aquí lo tenés, ve. Plato, olla. Plato. Julián, ¿dónde compro plato? Donde compro plato, mi amor. Aquí está, ve. La vega central. Escojan el producto por precio y calidad. Yo soy un poco más subjetivo y termino comprando donde hay música. Y sí, solo por la música. Llegado a la zona de frutas y verduras. Contramos los guinedos. Es como una segunda etapa acá en el Mercado de la Vega. Así que vamos ya. Vamos a comprar lo esencial, que serían cebollas, tomate y pimentón. Las manzanas no estaban en el presupuesto. Tampoco eran las manzanas más baratas. Pero sí, la música. Erof Ramazotti. Muchas gracias a usted. ¿Te zampamos las cebollas? Sí. ¿Quién fue? Siete cebollas por mil pesos. Zámpale. Zámpale. Aquí tengo que echar la bola para gastarte 20 mil pesos. ¿Por qué estás asombrado? ¿El sueldo de donde llegas? Aquí hay mil pesos. Solo mil pesos. ¿Vale? Papas. Papas, papas, papas. Papas. ¿Qué se siente pagado con la cartera de otro culo? La historia de mi vida. ¿Y tú eres perra? Ládrame. ¡Qué perrita la gente! ¡Ay! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! ¿Qué sabe para ti, Sacha, mi amor? Sacha. Aquí hay chidas, Sacha. Traigan agua de su casa. Ahora esta mujer está muerta de sed y quiere comprar agua. ¿Tú vas a comprar agua, mi amor? Agua. Water. No, mi amor. Con lo que compramos dos aguas, pueden comprar dos kilos de tomate. Entonces, traigan agua de su casa. Siempre necesitaremos productos frescos dentro de nuestra dieta. Pero mientras mayor sea el porcentaje de estos productos, seremos mucho más saludables. Así que, ya saben, más mercado y menos supermercado. Y poniéndome romántico con esa idea, se me había pasado algo muy importante. ¿Tienes mi cartera, eh? Sí. Ay, sí, no. ¿Cómo no la vuelvo a pico? Explica. Ah, ¿yo comiendo? ¿Cómo explico? Explica que aquí no es fresa, es frutilla. Ajá. La fresa es frutilla, ya lo dijiste tú. No encontramos en qué gastar el dinero. Porque a veces llevamos, no sé, alrededor de 6.000 pesos. Y nos acordamos que no hemos comprado ni carne ni pollo. Y uuuu. Ay, se nos baitó a la franja. Así que. Vamos a comprar la carne. Es más cara. La carne roja. ¡Ay, me sonrías! Lindo y gordito, lindo y gordito. Así que. Lindo y gordito. Así que. Vamos a comprar cerdo. Es más barato que la carne de res. Y el pollo es más barato aún que el cerdo y la carne de res. Pero vamos a comprar pulpa de cerdo. Ah, gorditos y bonitos. ¿Qué pedo tiene? ¿Qué pedo va a ver? Cerdo. ¿Te deduzca la costa? Dame. ¿Cuándo compramos? ¿Dos kilos? ¿Dos kilos? Porque si no, uuuu, se van los 10.000 completos. Dos kilos de pulpa de cerdo, hermano. ¿Efectivo? Sí, es activo. En efecto. ¿Qué es lo que han dejado de comer? Los segundos, 10.000. Pero todavía quedan 5. ¿Cómo están 5 nada más? Hay 5. ¡Jeje! Creo que te tengo aquí. Creo que te tengo aquí. ¡Jeje! 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 ¿Qué pedo va a comer? ¿Qué pedo va a comer? 1.398 de la costura de huesado. ¿Cuánto está en donde? ¿De huesado? ¿De huesado? Ayer era con hueso. ¿Hueso qué hueso? ¿Hueso? 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 Sí. Compramos eso. La fábrica Excel. ¿Nos quedan cuánto? 5, 6, 7, 8 y algunas monedas. 9 nos quedan. Compramos 2 kilos, ¿cierto? ¿Qué nos faltó? Vamos a la charcutería a comprar charcutería, jamón, queso, pero no la cosa de futuro con mantequilla y no sé qué. Para comprar charcutería les recomiendo La Ovequita, la primera zona que vimos en el video. Y sí, sí, venden queso blanco. ¿Qué te da en 4,000 pesos? Comprar queso prensado. 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¡Clarísimo! ¿Pero compran menos de un kilo? No, yo sé, pero es caro. Pero... 2,000 de queso prensado, bueno. De pavo ahumado. Ahí sí murieron los 20,000 hasta que llegaron. ¿Qué acabas de comprar? Queso prensado, vamos de pavo ahumado, gastamos 4,000 pesos. Y ahí se jodieron los 20,000. Vamos para la casa mamando y loco. Que ustedes vean lo que pudimos comprar con 20,000 pesos, dos días de salario mínimo, con el fácil y el mínimo. La mayoría de las personas ganan más que eso. Llegamos. Y ahora primero les voy a mostrar lo que compramos con 20,000 pesos, que son aproximadamente dos días de trabajo. Vamos. Con... Eso. Echuga de pollo, dos kilos de pollo. Dos kilos punto de cerdo. Cuatro paquetes de pasta. Dos manzanas que quedaron de las. Cinco manzanas de limón. Una litra de cebolla. Y dos kilos de papa. Todo esto con 20,000 pesos. Vamos a ir para la próxima. Enseguida. Aproximadamente. Eh... En quince días tendremos que comprar otra vez proteínas, pero de seguro va a quedar papa, va a quedar cebolla, va a quedar muchas cosas. Así que... Ahí está. Este es el mercado con 20,000 pesos. Espero que les haya gustado el video. La intención es ayudar. Y que se les haga más fácil para ustedes. Se les acaba la próxima. Así que... Nada. Nos vemos. Chao, chao.